Muy buenas a todos jordanes, soy TheWildGamer y bienvenidos de vuelta a Destiny 2 donde hoy, por fin, después de 30 paquetes que me ha llevado conseguir el fusil de pulsos os traigo el análisis del fusil de pulsos del estandarte de hierro aquí lo tenéis, se llama Spira Raida, forjado en honor a Silimar y de la perseverancia frente a los obstáculos imposibles rápidamente os voy a pasar las ventajas, como siempre suelen cambiar lo que viene a ser las estadísticas el alcance, manejo, así tal y como están, me gusta, no me gusta bajar la estabilidad ni el manejo que tiene o sea, la velocidad de recarga creo que está bien así y también tiene momento zen que hace que al causar daño con el arma su estabilidad aumente y esta, por cierto, no soy el único que lo está diciendo, es lo más parecido a dragón astuto de Destiny 2 por así decirlo, para los que no lo conozcáis, era un fusil de pulsos de Destiny 1 que estaba muy, muy chetado incluso después de la actualización en la que lo arreglaron, seguía funcionando muy bien y tiene una cadencia impresionante, ahora os lo demostraré aún no lo he probado en PvP pero en breve así iremos y echaremos una partidita para ver que tal funciona en PvP pero estoy bastante seguro de que esto revienta o sea, es un fusil de pulsos señores, no es un automático pero fijaos lo rápido que puede llegar a disparar esto y tiene muy buena estabilidad y alcance en general, es muy buen arma así que vamos a pegar otro par de tiros aquí en PvE para que os hagáis una idea del impacto que causa contra los enemigos y ahora pasaremos a jugar contra otros jugadores para que veáis que tal funciona en Crisol así que vamos a terminar con estos y pasamos al PvP Dios mío, es que en serio, he empezado a probar este arma y bueno, como os dije ya tenía ganas de hacer un vídeo sobre este arma porque sabía que estaba muy bien, todo el mundo me hablaba de ella y decía que era el dragón astuto 2.0, la segunda versión o algo así y la verdad es que no se equivocan, es que es clavadita del dragón astuto de Destiny 1 y bueno, ahora sí guardanes, vamos a pasar al Crisol y bueno, de fondo ya estaréis viendo la primera partida que me ha echado con este fusil de pulsos y no me ha ido nada mal la verdad, o sea, como veis tiene una muy buena cadencia os recomiendo quizás no enfrentaros a muy largas distancias a menos que le hayáis aumento de alcance porque sinceramente el alcance no es su fuerte es más fácil enfrentarse a enemigos a medias y cortas distancias con este arma incluso cortas, incluso alguien que te va con un subfusil si le marcas bien con este fusil de pulsos veréis que a cortas distancias si te manejas pues también funciona bien el arma y en general es un muy buen arma para PvP y para PvE también habéis visto que reparte y tiene precisión también decidme vosotros lo que pensáis de este arma, si la tenéis y si estáis pensando en alguna excusa para seguir jugando a la estandarte algo que conseguir y no tenéis este arma pues os la recomiendo a ver si os toca pronto porque no está nada mal y también, bueno, a cualquier veterano de uno hacedme caso que os recordará a Dragon Astuto porque funciona casi exactamente igual y no sé si la bajarán en el futuro pero la veo bastante overpower en algunos aspectos en fin, bueno, eso ya lo decirán en el futuro, en el próximo parche o lo que sea pero aquí está, por fin he podido hacer este vídeo porque, bueno, no sé si os habíais enterado pero llevaba tiempo queriendo este arma, bueno, desde que salió el estandarte y he tenido que abrir 30 paquetes para que me tocase y ya sé que a muchos de vosotros os tocó en el primero pero no tuve la suerte en fin, por fin está hecho, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y pues nada, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!